Tercera edición, la novedad es que mezclamos un poco de rap con las tradicionales bandas invitadas que teníamos o de Umia y la verdad que nos salió muy bien, la onda de mezclar gente ha salido muy bien y el rap fue parte siempre de Umia, por un tiempo se dejó pero hoy volvió con todo y lo pudimos mezclar perfectamente la gente del rock con la gente del rap y la han pasado todo genial esta noche Bueno, este sector de la costanera es como que se hizo para la música, no? La verdad que está perfecto porque tenemos las instalaciones para trabajar en el buffet tenemos baños, tenemos el escenario ya armado, sé que sí, la verdad que lo hicimos y lo hicimos un poco propio este verano con Umia y la verdad que la gente ha respondido bien y eso nos pone muy felices Los Motivos Lobos después de casi un año y medio de parate Culpa un poco nuestra y culpa un poco de la pandemia pero volvimos con todo, un set cortito porque teníamos que acomodarnos al evento pero contundente, sonamos bien, nos gustó, nos sentimos muy cómodos arriba De Umia estamos debatiendo qué va a hacer en el otoño antes que llegue el frío crudo, digamos a ver si lo podemos hacer en algún lugar cerrado, así que estamos todos ahí debatiendo un poco qué hacemos con eso Ya acá al aire libre es como que ya, viste, se vino el fresco, no da mucho así que estamos viendo, estamos viendo qué hacemos Bueno, para el verano que viene habrá más fechas, arrancamos antes, no? Sí, nos paró la pandemia obviamente así que la idea siempre de Umia es largar en primavera aprovechar primavera, verano y partecita del otoño Mientras nos acompañe el tiempo está todo bien